¡Hola chicos! ¡Hola niños! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola padres! Hoy estamos en una nueva reunión. Estoy aquí enseñando a todos. Este colegio es muy mágico, tiene muchas cosas especiales. Quería confirmaros que este colegio es el mejor. ¡Tenemos un patio increíble! ¡Wow! ¿Qué querías señoras? Una borgesa. Tiene dos mascotas. Una cobala con un barzóncito. Y dos torturas. Los estudiantes son muy inteligentes y muy majos cuando quieren. Nuestro colegio es genial. ¡Vente! ¡Ya! Además, las profesoras son muy buenas. Hola, buenos días a todos. Soy Marta, del canal de Lozoya, y soy una profesora estupenda de matriz. Aquí están todos mis alumnos. ¡Hola! Aquí, 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 aquí. ¡Hola! Tenemos proyectos divertidos y experimentos. ¡Hola! Un, dos, tres, al escondite inglés y mover las manos y los pies. ¡Hola! Y estaría muy bien que apuntarais a vuestros hijos. Somos muy poquitos, entonces al ser muy poquitos hacemos cosas muy divertidas. Es pequeño, es bonito, se ven mucho las vistas, las montañas. Están muy cómodos, muy bien, somos con la familia, somos muy bruja. Les recomendamos un montón de este colección para que no hay más resultados. Y siempre los profes van a ser educados con vosotras. Este colección es muy importante en el mundo. ¡Adiós! ¡Os esperamos hasta pronto!